Gracias por seguir con nosotros. Les decía que ayer la oposición hizo una rueda de prensa anunciando que tienen las actas y que tienen documentación de lo que ocurrió en Venezuela. Vamos a presentar, porque también voy a poner la rueda de prensa que ya en la noche, no rueda de prensa, sino la transmisión de esa cadena que hizo Nicolás Maduro, también tratando de desacreditar y de convocar, porque ellos también convocaron a una marcha para el día de hoy. Vamos a ver lo que dijo la oposición venezolana, encabezada por María Corina Machado, quien es la líder de la oposición, aunque Edmundo Urrutia es quien figura como candidato a la presidencia por todo lo que nos explicó ayer el periodista Iván Reyes, de que a ella no se le permitió inscribirse y de hecho la inhabilitaron por unos 15 años. Y ayer el gobierno de Maduro también decía que a ella la acusan de dirigir un atentado a lo que fue el proceso de escrutinio de los votos en el proceso del domingo. Vamos a escuchar lo que dijo la oposición venezolana ayer cuando ellos decían que tienen las actas, ellos dicen tenemos las actas. Vamos a ver lo que ellos plantean en esa comunicación o esa rueda de prensa que hicieron junto al pueblo venezolano. Pero hoy quiero decirle a todos los venezolanos dentro y fuera del país, a todos los demócratas del mundo, que ya tenemos como aprobar la verdad. No logramos, no logramos. Alquí yo, desde ayer a las 6 de la tarde, a hoy a las 6 de la tarde, 24 horas de trabajo ininterrumpido. Nuestros testigos, nuestros coordinadores, nuestros managers, nuestros coaches, nuestros radares, los muchachos del call center, los movilizadores, los que transportaron las actas, los que las digitalizaron, han hecho un trabajo excepcional. Nuestros comanditos alrededor de los 6 de la tarde. El régimen durmió muy preocupado, y entre nosotros no dormíamos porque estábamos muy ocupados. Y por eso tenemos lo que tenemos aquí hoy. El régimen promete un CD con las actas. Vamos a ver qué entregan. Porque si entregan las verdaderas actas, las que ellos publicaron, imprimieron, y que nosotros tenemos, pues tendrán que ratificar la verdad. Y la verdad es la que todos vimos ayer en las calles, en la Nuestra, en la Nuestra, en la Nuestra. Porque creo que es relevante decir que en estas 73% de actas, los votos que las mismas incluyen son, para Nicolás Maduro, 2.759.256. Y para el mundo, González Urrutia, 6.000.000... ¡Bien! Y faltan actas. ¿Qué repite el número? ¡Sí! Con muchísimo gusto, repito ese número. Nicolás Maduro, 2.759.256. ¡Bien! Si lo repito mil veces, vuelvan a la dictadilla, se tenlo tranquilo, después lo que se va a hacer es que no se va a hacer. Pues, esa fue la manifestación de la oposición venezolana. Luego de esto, el presidente Maduro, en cadena de televisión, alrededor de una hora aproximadamente, comenzó a expresar, ya luego de que el Consejo Nacional lo proclamó, de que estos grupos que estaban participando en el proceso no querían un proceso electoral, sino lo que querían era destruir a Venezuela. Y hace una serie de calificativos. Él también acusa de que se quemaron los centros de votación donde estaban reservadas actas, pero dice al mismo tiempo que ellos no tienen documentado eso. El primero hace un relato que dice que documentaron gente que la oposición llevó, que son gente drogadicta, de hecho ellos los estigmatizan porque hacen mucho énfasis en eso. Gente que, consumidores de droga, que estaban drogados y que fueron a quemar, hicieron una serie de acciones, que ellos tienen todos esos videos. Pero al momento de hablar de que hay centros donde se guardaran las actas, dice que se quemaron centros de donde estaban las actas, pero que ellos no tienen video de ese momento y solo presentaron un solo video. Vamos a escuchar lo que decía Maduro respecto a la oposición de Venezuela y que él dice, voy a mostrar algunas cosas. Vamos a ver lo que él decía o lo que él mostraba en la noche de ayer. Quienes hizo este plan es la extrema derecha, esta extrema derecha que gritó fraude desde 15 días antes de las elecciones. Dijo que no firmaron el acuerdo para el reconocimiento del resultado electoral. Dijeron que nada más iban a reconocer unas supuestas actas en una fábrica de actas que deben tener. Unas supuestas actas. y que esas actas que ellos iban a mostrar sustituían al poder electoral y que ellos no reconocían al poder electoral. Lo dijeron hace 15 días, hace una semana atrás. Y que pretenden tomar este punto para iniciar una escalada de guarimba que ustedes saben no la vamos a permitir. hoy intentaron incendiar y lograron hacer daño en algunos puntos del país. Yo estaba calculando porque yo conozco bien este tema y han impactado como un 10% de lo que hicieron ellos en el 2013 con Capriles, en el 2014 con la Machado, Leopoldo López y Antonio Ledesma y en el 2017 con Julio Borges y toda esta gente. Un 10% habrán llegado ahora contaron y hicieron cosas que ustedes sacarán sus propias conclusiones. Yo voy a mostrar algunas cosas y cada quien saca sus propias conclusiones. Si estos son actos cívicos, pacíficos o como se pueden llamar criminales, terroristas, asesinos, atacando, destruyendo, desde anoche atacaron un centenar de centros electorales. Hoy en la madrugada asaltaron en varios lugares del país. No tenemos el registro del video en el momento que lo estaban haciendo. varios lugares donde estaban los materiales electorales. Destruyeron máquinas, destruyeron materiales electorales. Hoy trataron de acosar las sedes del CNE en varios lugares del país. En uno de ellos, en coro, entraron este grupo de delincuentes. Están capturados casi todos ya. Los tenemos identificados por los videos y están todos los cuerpos de seguridad y fuerzas especiales en su búsqueda para su captura y enjuiciamiento. Severo enjuiciamiento. Hay que respetar la ley y el derecho a la paz de Venezuela. Este es el resultado de un plan que vine denunciando. Ellos no participaron en las elecciones para fortalecer la democracia, para buscar votos. Ellos participaron para organizar estos comanditos, para utilizar la campaña electoral y hacer esto que ellos llaman comanditos y con estos comanditos articular grupos delincuenciales pagos para atacar objetivos y generar lo que creen ellos una escalada de violencia que los va a llevar a su sueño dorado, asaltar el poder en Venezuela. Ellos no participaron para la democracia, sino que para asaltar el poder en Venezuela. Este es el discurso de Maduro y es el que ha mantenido también respecto a quienes han sido críticos con él. Entonces, recuerdan que días antes o unas semanas antes del proceso, él decía que si no ganaba las elecciones, pues, iba a haber un baño de sangre en Venezuela. y de hecho el presidente de Brasil, Lula da Silva, se pronunció, dijo, como esto de baño de sangre, el que ganó, ganó. O sea, usted tiene que respetar la voluntad popular y entonces, respecto a esto que decía Maduro de que estos grupos fueron para desestabilizar, para promover y él vuelve a justificar lo que él hacía referencia al tema del baño de sangre. Vamos a escuchar esto también que él dijo ayer en ese pronunciamiento. Pero este grupo especial es un grupo de derecha extremista radical fascista. No estamos al frente de una oposición democrática. Estamos al frente de una contrarrevolución violenta, fascista y criminal. Y no me voy a cansar de explicárselo a nuestro pueblo y al mundo. Y veamos los grupos comanditos que crearon. Vamos a ver el ataque a la sede del Consejo Nacional Electoral en coro cómo entran, destruyen, queman, patean. Ponlo ahí con sonido original. Pido disculpas por estas imágenes fuertes. Pudieran ser fuertes. Pido disculpas pero es necesario que ustedes las vean. Adelante. ¿No tienes la del CNE de coro? No, yo necesito la del CNE. hay un problema técnico aquí de transmisión. Hay un problema técnico de transmisión. Me dicen que tienen la casa, otro de los objetivos que han tenido las casas del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo se llama eso? ¿Democracia? Constitución. Terrorismo. Nosotros le hemos dicho a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela y de todo el gran pueblo patriótico no caer en provocaciones porque el objetivo de ellos es que al asaltar la sede se diera una confrontación y bueno un baño de sangre. Ahora se entiende lo que estaba hablando que nosotros hemos invitado yo he evitado un baño de sangre en Venezuela y lo voy a seguir evitando y la revolución bolivariana es la única garantía de paz y estabilidad de este país. Ahora se entiende más, ¿verdad? Aquí en el mundo. Mientras él dice eso no tengo tiempo para ponerle el otro video pero ellos convocaron para hoy a los militantes de la revolución bolivariana a que vayan a las calles motorizados a partir de las dos a la par con las manifestaciones que lleva la gente que está manifestando valga la redundancia su rechazo a los resultados electorales entonces enfrentarlo con una manifestación de respaldo al régimen venezolano o sea que para el día de hoy la situación en Venezuela es de suma preocupación y la comunidad internacional también todos los entes que tienen que ver con el llamado a buscar la paz en los diferentes países pues se aboquen a qué va a ocurrir hoy en Venezuela Nicolás Maduro advirtió del tema del baño de sangre y ahora una respuesta a la manifestación popular es convocar a los afines al gobierno a que vayan a la calle también a manifestarse es decir que la escalada de violencia que tanto se estaba temiendo pues puede tener efectos mayores en Venezuela y nosotros vamos a estar pendiente a esto mañana vamos a traerles mayores resultados mayores detalles de lo que pase en el día de hoy porque pues hoy valga la redundancia no tenemos tiempo para más simplemente agradecerles la sintonía e invitarles a que en una próxima entrega entonces estemos aquí en la cosa como es diciéndole lo que ocurre en República Dominicana y otras partes del mundo con información que tiene importancia para nuestro país vámonos señor director y hasta la próxima y hasta la próxima